Ahora sí, comenzamos, tenemos una invitada súper especial que nos va a hablar sobre la carrera de arquitectura y del desenvolvimiento de este profesional que incluso puede trabajar como asesor para empresas inmobiliarias. Así que es extenso el rubro o el campo de trabajo que dé este profesional de la carrera de arquitectura. Y nuestra invitada del día de hoy va a ser Fiorella Melgar Mendiburo. Buenas noches, Fiorella. Buenas noches con todos. La verdad, muy emocionada de estar acá, de que me hayan elegido entre tantos egresados de la facultad y poder realmente conversar acerca de las dudas que se tienen acerca de la arquitectura, de aquellos mitos de mi carrera a lo largo de todo lo que fue estudiar en UPAU. Así que comenzamos. Un momento. Recuerden, chicos, que todas sus preguntas, todas las dudas que ustedes tengan, nos pueden hacer llegar en el chat de la aplicación para que nosotros los podamos orientar. Los direccionamos también a Fiorella y también tenemos un equipo que está ahí pendiente de todas sus consultas para poder direccionarles página web o darle una información muchísimo más detallada. En el chat, nos esperamos, chicos, con sus consultas. Adelante, Fiorella. Ya. Bueno. Ahí se ve la pantalla. Sí. Ya. Se está compartiendo, ¿no?, la pantalla. Sí, se comparte. Más bien, ¿se lo puedes poner pantalla completa? Ok. Ahí está la pantalla completa. A ver, aquí se ve. Bueno, chicos, confirmen si están visualizándolo, por favor. Sí, la pantalla está blanca. Me parece, Fiorella, que no se ha logrado poner bien la opción de pantalla completa. De repente, desactívalo y vuélvelo a activar, por favor, porque está como a fondo blanco. A ver, ya. Mientras tanto, recuerden, chicos, todas las consultas, sus preguntas por el chat. Ahí también tenemos nuestros asesores que están brindándoles enlaces directos para que ustedes puedan revisar nuestra web de DescubroPao y puedan profundizar en la carrera profesional que ustedes quieren. Ahí van a tener la opción de ver el plan de estudios, ver los laboratorios y tener una descripción súper detallada sobre dónde podrían trabajar cuando terminen su carrera profesional. Ahora sí, a ver, Fiorella, si te sale la pantalla completa del PowerPoint. A ver, voy a cerrar mi programa de Zoom. He tenido una falla técnica, pero ahorita regreso. Ya, perfecto, te esperamos. Bien, chicos, mientras solucionamos este inconveniente técnico, no se vayan a ir. Aún tenemos información valiosa. Recuerden, mañana terminamos esta feria de carreras y comenzamos desde las 3 de la tarde. Pasen la voz. Aquellos que quizás no saben sobre este evento o quizás alguien se la ha perdido el día de hoy, mañana terminamos con 10 carreras profesionales. Les hago el recuento de nuevo. A las 3 de la tarde tenemos la carrera en Ingeniería de Conmutación y Sistemas con Obstetricia. A las 4 de la tarde, Ingeniería Civil y Educación Inicial. A las 5 de la tarde, la carrera de Ciencias de la Comunicación y Medicina Veterinaria e Isotecnia. A las 6 de la tarde tenemos la carrera de Derecho y la carrera de Ingeniería Agrónoma. Y a las 7 de la noche tenemos la carrera de Enfermería y la carrera de Ingeniería Industrial. Así que chicos, ya ustedes habrán participado de repente en algunas charlas más. Esta es nuestra última charla con esta carrera de Arquitectura. Les hago recordar, en descubre.upau.edu.p van a encontrar la información detallada sobre todas nuestras carreras profesionales, tantas para el campus de Trujillo como para el campus de UPAO Piura. Recuerden que en Piura tenemos 9 carreras profesionales y en Trujillo tenemos las 18 carreras profesionales. ¿Qué van a estudiar? ¿Qué cursos voy a llevar en mi primer ciclo? ¿Qué cursos voy a llevar en mi último ciclo? ¿Cuánto dura la carrera? ¿Cuáles son los laboratorios? Todo eso lo van a encontrar en descubre.upau.edu.p Ahí le estamos pasando el enlace web de la página para que ustedes hagan clic y puedan revisar la información que nosotros tenemos. Y también nosotros hemos creado un espacio virtual para todos y cada uno de ustedes, que es zona.upau. zona.upau.info Ahí van a encontrar charlas de orientación vocacional, desarrollo personal, charlas, o clases de reforzamiento. ¿Quién no necesita en estos momentos que ya estamos por terminar el año escolar alguna clase que quizás no entendió en su oportunidad? Tenemos charlas de clases de anatomía, clases de biología, tenemos clases de trigonometría, álgebra, lógica. Estas clases les van a permitir a ustedes mejorar su rendimiento académico y sobre todo poder terminar el año escolar con una calificación muchísimo más alta. No tengo la duda que gracias y de la mano al personal docente que nosotros tenemos en zona.upau, ustedes van a poder tener un mejor rendimiento académico y sobresalir en el colegio, que es algo que está en nuestra última etapa escolar, así que no se la pueden perder. Zona.upau, zona.upau.info. Adicional también, chicos, si quieren conocer nuestro campus virtual, nuestro campus UPAO de Turquía y Piura, pueden también ingresar y hacer un tour virtual, visitar los pabellones, visitar los laboratorios, visitar nuestro auditorio principal, inclusive este gran teatro en el que todos estamos aquí ofreciendo esta feria. Ustedes ya han podido visualizar la introducción del evento, en nuestro teatro Víctor Raúl Lozano Ibáñez. Aquí mismo nosotros estamos realizando esta feria que lo transmitimos de manera virtual para todos ustedes y que gracias a la influencia de los arquitectos, los estudiantes y egresados de nuestra universidad, pues ha podido desarrollarse esta gran infraestructura. Ahora sí, Fiorella, ahora sí te visualizamos bien. Ya, ahí se ve la pantalla. En modo de presentación o pantalla completa va a ir, por favor, porque todavía me parece que no la estamos visualizando bien. Ahora sí, ahora sí, perfecto. Chicos, recuerden, preguntas por el chat, que nosotros las vamos a estar resolviendo también y con Fiorella atendiendo estas preguntas que quizás ustedes deseaban desde hace mucho tiempo, alguien les ayude con eso, ¿ok? Sí, bueno, para empezar me presento, soy la arquitecta Fiorella Melgar, soy egresada de Lupau ya hace un tiempito, y bueno, para empezar me dijeron que iban a ver alumnos de los colegios de cuarto, quinto, que estaban muy emocionados con la carrera de arquitectura, tenían muchas dudas, y bueno, se preparó esta exposición que va a ser una exposición muy coloquial, muy amigable para que ustedes puedan entender lo que es arquitectura, estudiar, qué es el mundo dentro de la carrera, y sobre todo saber lo bello que es estudiar arquitectura. Esta presentación se llama Diseñando el mundo en el que me gustaría vivir, y bueno, comenzamos. Siento que hay muchas dudas alrededor de qué carrera estudiar, qué va a ser de mi futuro, etcétera, etcétera, y quería contarles la verdadera historia de por qué, cuándo y cómo decidí estudiar arquitectura, porque es una anécdota muy bonita que se debería compartir. Les cuento, yo estaba en segundo de secundaria, algunos dirán, guau, esta chica ya sabía de su futuro en segundo de secundaria, cuando tienes 12, 13 años, pero no, yo quería estudiar medicina, que es una carrera fantástica, porque me gustaba ayudar a las personas, porque me fascinaba todo lo que era las series, por ejemplo, de Sala de Emergencia, Grey's Anatomy, etcétera. Sin embargo, justo en estas épocas, más o menos, en la feria de carreras de guau, cuando era presencial, y era una cosa de loco, porque tenían concursos, tenían espacios interactivos, y era una cosa muy amena para los estudiantes de los últimos grados del colegio. Mi hermana va, ella sí no sabía, no tenía ni idea de qué estudiar, va, y al momento que ya llega a la casa, y nos cuenta, y llega con mil folletos de diferentes carreras, nos menciona, pues, ¿no?, que había una carrera que se llama arquitectura, yo para esta fecha no sabía nada de la carrera, lo único que sabía era que tenía un primo que hacía maquetas y que no dormía. Y entonces, ella nos cuenta, pues, ¿no?, que había un concurso que les dieron su libreta, su lápiz, su borrador, dentro de lo que era este concurso, y tenían que diseñar algo, ¿no?, dibujar un bosquejo rapidito de algo que les habían dicho y que el más creativo iba a ganar. Y cuando me contó eso, no sé, yo dije, tal vez puedo ser buena en esto, porque yo, durante toda mi infancia, había sido una persona muy creativa, me encantaba dibujar, me encantaba hacer manualidades, y con esto no les digo que ustedes tienen que hacer lo mismo, ¿ah?, porque ser creativo se puede desenvolver en diferentes formas de la vida, en la danza, en la música, en, no sé, en ver los espacios, en crear nuevos mecanismos, en diferentes cosas, pero creo que sí es esencial que una persona sea creativa, en diferentes modos, ¿no?, en diferentes modos de la vida. Y ya con esto, yo dije, bueno, creo que quiero estudiar arquitectura, pero todavía como que recién estaba en segundo año de secundaria y no sabía bien las cosas, ¿no? Y ya en cuarto y quinto, ya en quinto, dije, y si estudio otra cosa, tal vez, quiero ser psiquiatra o médica forense, cosas así que se nos ocurren, ¿no? Pero, gracias a Dios, me topé con arquitectos dentro de ese año, de quinto año de secundaria, que eran familiares, familiares lejanos, que aparecieron justo ese año, y creo que ahí tomé la decisión de estudiar arquitectura, porque cada vez que hablaba con un arquitecto, se le iluminaban los ojos de lo que amaban ser arquitectos, de verdad, estudiar arquitectura es una carrera muy bella, muy, muy bella, que te hace, no solo hacerte feliz y hacer feliz a las personas que te rodean, sino a todos, a toda una comunidad, te hace hacer una persona más sensible, más sensible contigo, más sensible con las personas a las cuales vas a diseñarles, la carrera de arquitectura de verdad no tiene nombre, es una carrera que te apasiona tanto, 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 aunque estés pobre y no te vas a comer, el valor que tiene la arquitectura y tú saber que amas tanto tu carrera, te hace seguir adelante, te hace seguir adelante, y eso es un poco de lo que yo sentí en ese momento cuando hablaba con un arquitecto, esa felicidad en sus ojos, esa sensación de sonrisa cuando te hablan de arquitectura es única, de verdad, es única, creo que pocos profesionales de otras carreras lo tienen, porque ser arquitecto lo siento, pero es una de las carreras más bellas que pueden existir, de verdad, es muy compleja, pero a la vez se tienen resultados excelentes, y bueno, ya con eso comenzaron mis primeros ciclos de la carrera, gracias a Dios, gracias a la vida, y me topé con personas excelentes, excelentes, y creo que dentro de la carrera algo que define ya las últimas personas que se quedan dentro de la carrera es eso, tener esta sensibilidad que les dio ante el mundo, de creer no solo en la felicidad propia, sino en la felicidad de otras personas, ¿no? Y creo que un arquitecto debe ser así, debe pensar, debe tener ese objetivo en la vida, ¿no? Y bueno, compartí grandes amistades dentro de la arquitectura, tal vez es una duda o un consejo, sus amigos dentro de la carrera tienen que ser de verdad buenas personas y se deben llevar bien, porque dentro de arquitectura no es solo ser amigos, no solo es formar un grupo y chao, es convivir realmente dentro de la carrera, porque estás 24-7 con ellos, la verdad, la carrera, al igual de ser tan bonita, también es compleja, te piden varios trabajos y por lo general son grupales, dentro de la carrera tú convives, tú no tienes domingos, no tienes feriados, compartes con ellos tal vez el día de la madre, el día del padre, cumpleaños, el día de la mamá, el cumpleaños de tu mamá, el cumpleaños de tu papá, pero son esfuerzos que al final de verdad que valen la pena, valen cada hora que uno pasa diseñando, dibujando, creando, valen muchísimo la pena y también dentro del UPAO, especialmente del UPAO, agradezco tanto haber conocido a profesores que te apasionan tanto, así como ven ahorita, yo soy así, no es que esté fingiendo y varios de mis amigos también son así, muy apasionados con la carrera y mis profesores también lo fueron y creo que me pasaron esa sensación, ese positivismo que uno tiene, esa esperanza de poder cambiar el mundo con lo que es la arquitectura. Y bueno, hablando un poco de los trabajos, se tuvieron, bueno, los primeros ciclos, estas son maquetas de los primeros ciclos de taller 0, taller 1, donde se ven, por ejemplo, espacios, la línea, el punto, etcétera, cosas muy básicas, ahorita tal vez ustedes dicen, wow, qué es eso, no entiendo, pero realmente uno ya con el pasar de los años dice, bueno, esto tenía sentido, ¿no? Y ahí está el famoso cubo que probablemente lo hagan ya cuando estén de manera presencial en el cuau, porque casi todos hacen el cubo y me van a recordar cuando les diga esto, no es complejo, no se tienen que hacer un gran mundo dentro de lo que es la arquitectura. Estas son otras maquetas que se tuvieron en el curso de orientación estructural, que es un curso muy bonito, del cual yo creo que todos le tienen un gran cariño por el docente que le enseña y también por lo que te enseñan, porque son cosas muy novedosas dentro de lo que es la arquitectura, no es lo típico que le enseñan en una carrera en la Facultad de Arquitectura. Y bueno, esas son algunas maquetas que venían a hacer como madera laminada, con las curvas, etcétera. Luego ya uno va avanzando en taller 2, taller 3, ya les pones como un uso en específico. Las maquetas anteriores no tenían una función, o sea, podían ser lo que tú quieras, una casa, un hospital, lo que tú quieras. En este caso, ya en estos ciclos, ya le pones como una función. Sabes que vas a diseñar una vivienda, que vas a... Bueno, en este caso, en estos dos talleres, es principalmente el tema de la vivienda, porque creo que el arquitecto, una de las cosas esenciales y de lo que siempre va a trabajar sí o sí, siendo arquitecto, alguna vez en tu vida te van a pedir que diseñes una casita, una vivienda, y diseñamos acá en estos ciclos casas de playa, casas de campo, viviendas temporales, vivienda urbana, conjuntos habitacionales, multifamiliares, condominios, etcétera, todo lo que es vivienda. Y ya, luego sigues avanzando y lo bacán de la Facultad de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la UPAO es que a comparación de otras universidades, nuestra carrera tiene de todo, puedes ver de todo en una misma carrera. No es como en otras universidades que por ejemplo desde el primer ciclo tienes que decidir ya yo quiero especializarme no sé, en diseño interior o solo urbanismo. Yo creo que es algo muy complicado siendo estudiante porque hay tantas cosas, esta carrera es tan inmensa, tan inmensa de verdad, que puedes especializarte en muchas cosas. Puedes ver historia de la arquitectura, puedes ver teoría de la arquitectura, urbanismo, estructuras y demás. Y creo que eso de la UPAO es una fortaleza que tiene porque recién en los últimos ciclos ya una vez que todo se entendió qué es arquitectura, ahí recién puedes irte como que por las ramas, ¿no? Yo quiero ser especialista en urbanismo, yo quiero ser especialista en todo lo que es historia y patrimonio y así te vas especializando, ¿no? En este caso yo tomé en octavo ciclo el curso pre-profesional de planificación urbana que es un curso wow, te abre la mente, te explota la mente, que es hacer planes urbanos, crear ciudad, crear espacios, crear espacios públicos, etcétera. y lo bacán de esto, si me permite en un momento, lo bacán de esto es que puedes crear ciudad, puedes crear un parque, puedes crear todo para la calidad de vida de las personas que viven ahí, ¿no? Mejorar su economía, mejorar su nivel de turismo, etcétera. Es un curso muy bonito de la rama ya de urbanismo y luego yo, gracias a Dios en arquitectura en la facultad, puedes, dices, tal vez estudes urbanismo pero luego te quieres cambiar, no sé, a construcción, a historia, lo puedes hacer. Yo estudié ese curso de urbanismo pero dentro de la carrera ya en los últimos ciclos de noveno y décimo ya decide, ¿no? Yo quiero estudiar en el seminario de investigación de estructuras, por ejemplo, en mi caso, que fue mi caso y estructuras fue una cosa que de verdad te explota la mente porque puedes hacer lo que tú quieras en tema de diseño. En Lupau, en la facultad de arquitectura tenemos laboratorio de estructuras que es uno de los laboratorios que tiene miras a ser uno de los más modernos a nivel nacional porque pocas facultades creo que a nivel distrital y provincial creo que nadie tiene esto pero a nivel nacional sí hay algunas facultades que lo tienen pero nosotros tenemos la mira a que esto va a ser el futuro de la arquitectura. Ahí tenemos impresoras 3D, tenemos plotter, próximamente se van a tener otras herramientas, otros equipos, también tenemos ya varias herramientas dentro de lo que es el laboratorio. El laboratorio se encuentra no en la misma facultad, sí en el campus pero un poco aislado y en el laboratorio como ven en las fotografías se pueden hacer prototipos estructurales que son como la imagen inferior derecha donde se puede hacer de todo de todo y ustedes digan ah bueno uno va con el diseño y lo hace el resto pero no acá del alumno agarra agarra corta pega pinta hace de todo y es lo más alucinante que puede existir porque cuando uno es alumno es como que quiere construir lo que sea hasta el establo de tu abuelita para navidad lo que sea lo que sea y esto es una de las cosas más bacanes porque dentro de la facultad te permiten crear desde que eres estudiante algo con tus propias manos y qué mejor que hacerlo tú mismo para aprender como digo ahora si no estás en obra si no estás en campo es muy probable que no diseñes completo un proyecto siempre va a haber como que dificultades y qué mejor que eso y bueno los resultados son estos como ven los mismos chicos son los que ponen todo arman sus exposiciones lo presentan dentro de lo que es la facultad ahí está por un tiempo y como algunos de los prototipos no tienen un uso específico se usan de diferentes maneras dentro de lo que es el campo hemos visto que lo usan para exposiciones de escotografía lo han usado también para el establo de navidad por ejemplo el SOM lo usaron en la facultad en LUPAU para que sea el establo de lo que es navidad lo han usado para otras exposiciones también lo usaron en la geodesical el que está arriba en la parte superior lo usaron como un lugar para que se presenten unos músicos y diferentes formas porque esto no tiene uso pueden usarlo y lo genial es que lo puedes armar y desarmar armar y desarmar las veces que tú quieras lo puedes trasladar a donde tú quieras y esa es una de las partes más divertidas de la arquitectura y ya para finalizar son fotografías de mi último año de carrera cuando era presencial claramente la de arriba fue en la semana de arquitectura donde se hace todo un pasacalles es una cosa muy bonita de fraternización entre los mismos estudiantes y en el inferior es una fotografía de mi último día de taller para los que no saben el taller es la rama que desde el primer ciclo hasta el último vas a llevar desde taller 0 hasta taller 9 es como que la vida es taller es casi todo lo que es arquitectura es uno de los cursos más importantes de la carrera y al que le tienes que poner más empeño y ese fue mi último día de clases con la arquitecta Menilla que era la en esa época era la decana de la facultad ahora ya no pero fue muy bonito y fue muy melancólico hasta nos firmamos los polos tipo el colegio para dejar nuestros recuerdos y fue muy melancólico porque saber que has convivido como les decía al principio que has convivido con toda esa gente ya prácticamente se vuelve tu familia uno duerme desayuna come almuerza en casas ajenas y ya eso se vuelve el día a día de una estudiante de arquitectura y da nostalgia y bueno pero como todo tiene el final se terminó esa etapa pero como son como Dios tiene un plan perfecto para todos y la vida no acaba ahí en el siguiente año que nosotros regresamos ya no estudiábamos se nos presentó la oportunidad de concursar en este concurso que se llama Construye para Crecer que es un concurso nacional del Ministerio de Vivienda Construcción y Ensenamiento en donde este concurso tiene como objetivo crear prototipos de vivienda para los planes de mi vivienda de hecho propio y que la persona por ejemplo en pocas palabras en palabras más sencillas va a la municipalidad yo quiero ser mi casa voy a la municipalidad de mi distrito le digo señora quiero ser mi casa por favor muéstrame el catálogo de proyectos que tiene uno elige el que más le gusta el que cuadra con su terreno con la fe de su terreno y ya yo quiero hacer esto y listo lo construyes porque ya tienes todo ya tienes todo tienes arquitectura tienes estructuras las especialidades que son sanitarias eléctricas 3D les damos hasta el bono el bono verde para que puedan acceder al bono verde que es de sostenibilidad se le da las vistas 3D detalles un montón de cosas hasta el presupuesto se le da y es una cosa que de verdad hasta el día de hoy el concurso se sigue realizando ya de manera un poco diferente pero se sigue realizando y participé con con mis mejores amigos mis mejores amigos del cole de la universidad participé con ellos y entonces ganamos ganamos creo que nadie se lo creía en ese año el UPAU ganó los dos primeros puestos de la categoría universitario y solo habían dos dos solo habían dos dos categorías a nivel universitario ganamos las dos es algo que yo hasta el día de hoy no me lo creo pero es algo muy bonito porque pude compartirlo con con mis compañeros ¿no? y este concurso este concurso no solo dura ya un mes una semana un mes dos meses no este concurso es uno de los más extensos que pueden bueno en esa época que pueden realizarse porque prácticamente es un año entero de fase tras fase tras fase limitación etc es un concurso bien extenso en esa época ahora ya lo han reducido un poco menos pero o sea prácticamente yo salí de la universidad y hice un ciclo un año más de carrera con mis amigos porque nos reuníamos platicábamos íbamos también íbamos a la universidad para criticar con los asesores y fue como un año más o sea yo estudié seis años yo no estudié cinco años yo estudié seis años de carrera y eso fue muy bonito la verdad se aprendió bastante bastante de lo que es la carrera porque se se vieron varias especialidades dentro dentro de lo que es el concurso la premiación también fue muy especial y ya eso fue la carrera actualmente yo las comento soy arquitecta proyectista me dedico a eso hago proyectos para empresas que se dedican a diferentes rubros puedo hacer vivienda puedo hacer almaceres industriales oficinas etcétera me dedico a eso actualmente y con eso dejo en office bacán porque me ha permitido poder laborar para empresas que no son solo de Trujillo sino de otras partes y me dedico a eso pero en general como les decía en el principio Sabrina la carrera de arquitectura tiene infinidad de campos donde uno puede desarrollarse te puedes dedicar a construir estar en obra a dedicarte especializarte en hacer presupuestos hacer arquitecta proyectista estar en las municipalidades gestionando ciertos trámites en la parte del estado también crear planes urbanos en el plan DEP enfocarte más a lo que es visualización 3D toda la parte que es BIM que está muy de moda y diferentes cosas siendo arquitecto te abre el mundo de una manera muy creativa en diferentes campos de la vida y ya agradecer por la oportunidad siento que hay muchas preguntas alrededor de lo que es la carrera hay muchos mitos el tal vez no dormir eso es un mito por si acaso si quieren que les explique un poco más les digo tal vez saber matemáticas saber dibujar necesito saber dibujar qué tipo de computadora tal vez necesitas para empezar arquitectura es un tema muy importante entre diferentes cosas si hay alguna pregunta me gustaría saberla para poder contestarles una anécdota o tal vez algo muy específico y gracias justo Fiorella he podido capturar algunas preguntas que nos han hecho a través del chat una de ellas es lo que tú habías comentado es necesario saber dibujar tener esta habilidad de diseño para poder pasar de manera satisfactoria los primeros cursos que te exige hacer bosquejos según la construcción o algo es necesario ser hábil en diseño sinceramente les cuento como anécdota yo cuando estaba en el colegio decía ay si sé dibujar mis dibujos me serían bonitos porque dentro del colegio nadie más sabía dibujar claramente pero cuando uno llega a la facultad de arquitectura especialmente cuando ingresa al curso esa expresión gráfica te das cuenta que no sabes dibujar nada porque hay gente que dibuja dios mío ellos son artistas hay gente que dibuja hermoso 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 y es nato no la aprenden a veces pero yo siendo sincera conozco a gente que ha sido muy inteligente la carrera primeros puestos que no saben dibujar nada no es un no es un requisito saber dibujar igual si lo fuera uno aprende uno aprende dibujar es simplemente soltar la mano eso no es algo del otro mundo saber dibujar es saber ser observador y soltar la mano simplemente eso pero no es un requisito esencial decir que un arquitecto tiene que saber dibujar ahora en la actualidad hay diferentes métodos de visualización que te permiten expresar tu proyecto a través de renders visualizaciones 3D 4D entre otras sí ese es muy cierto porque hay chicos que se preocupan mucho porque dicen bueno yo no sé dibujar yo no tengo esa visión no tengo esa habilidad pero en realidad hay chicos que han ocupado el primer puesto en X universidades pero eso no les garantiza muchachos de que obtengan un buen puesto de que consigan más rápido el trabajo etcétera mucho depende de la actitud y sobre todo la determinación que cada uno de ustedes tenga así que Fiorella sí me parece que si bien es cierto los chicos algunos quizás no tengan estabilidad hay las aplicaciones hay las herramientas digitales tecnológicas que les va a permitir a ellos poder cumplir con sus trabajos también tengo otra pregunta me dicen entre física y matemática ¿cuál es el curso que más se trabaja o que más se estudia en la carrera de arquitectura? entre física y matemática ninguna o las dos o cuál tiene más más peso no la verdad es que cuando yo estaba en quinto me decían mucho tienes que saber geometría va a ser importante para tu carrera y yo decía pues la arquitectura que me enseñaron en el colegio pues prácticamente ya orientado a lo que es la matemática si bien es cierto uno tiene que tener los conocimientos básicos porque eso te va a ayudar no solo en la arquitectura sino en diferentes otras carreras ¿no? porque uno tiene si bien tiene el grado de universitario tiene que seguir con ese grado universitario tiene que saber cosas básicas pero dentro de lo que es la arquitectura yo les recomiendo estudiar más lo que es la geometría pero la geometría descriptiva eso es básico en lo que es la arquitectura pero eso lo aprendes no es algo que sea un requisito específico dentro de la carrera al iniciar porque es una cosa que se aprende dentro de lo que es la carrera pero sí un poco tener la orientación de por ejemplo saber volúmenes qué volúmenes el cubo el paralel pípedo la pirámide más o menos tener esa visión de qué de qué volúmenes son para que una vez llegues no llegues con como que con la mente en blanco no de que es un cubo no ya tener un poco la noción de eso pero una geometría más descriptiva que más que todo no tanto la geometría que te enseñan pero sí obviamente saber un poco de todo ¿no? Ya ¿y qué libro tú puedes recomendar como para que sea el primer material bibliográfico o lectura para ellos para que inicien con pie derecho su vida universitaria? Ya hay un libro que sí o sí tienen que aprender sí o sí tienen que aprender que es orden forma función que es de Frank Chin es un libro amarillito de portada amarillito que es de Frank Chin que ahí te enseña todo lo que debes saber de arquitectura te enseña qué es un punto desde qué es un punto hasta qué es una línea que es por ejemplo algunas cosas de de la teoría de los espacios y es un libro grueso no tienen que leerlo todo pueden ir leyéndolo de a pocos pero es un es un libro muy interesante que sí o sí sí o sí tienen que ¿cómo se llama el libro? forma función y orden si no me equivoco es de Frank Chin es un libro forma función y orden ajá de Frank Chin es un libro de portada amarilla eso lo pueden conseguir online en físico lo venden al frente del también lo pueden adquirir si lo desean en físico sino también es un libro de años 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 que es como que la biblia del arquitecto ahora sí ya saben chicos si es que ya hay una curiosidad y quieren desde ahorita nada más profundizar sobre esta carrera consigan ese libro para que cuando comience el primer ciclo tengan muchísimo más conocimientos y puedan desarrollar sus trabajos sin ningún problema dime ¿en qué ciclo tú has sentido que se te ha complicado un poco poder enfrentar esta etapa este ciclo ¿en qué ciclo ha sido más difícil para ti? justo quería contarles eso porque bueno yo he hablado de maravillas de la arquitectura pero a veces también es un poco complicado estar en la carrera yo en segundo ciclo primerito nada más en segundo ciclo yo estuve en un taller en taller 1 donde te enseñan cosas básicas al principio te enseñan cosas como lo que les mencionaba de los volúmenes composiciones con volumen volumétricas y se me hizo muy complicado la verdad al principio yo decía ¿por qué no me sale? eran unas composiciones que bueno ahorita no lo van a entender pero ya en su momento lo van a entender pero decían no me sale no me sale sentía que la arquitectura era como un azar ¿no? ya las cosas las piezas se encajan así porque son bonitas y punto yo sentía eso porque no la entendía y llegué al punto de decir bueno ya si jalo porque ya estaba mitad de ciclo y yo ya estaba con notas muy bajas ¿no? en la arquitectura en los primeros ciclos antes acostumbraba no sé si hasta ahora te ponen los tableros de dibujo y en filas y uno y el que está primerito de la primera fila él tiene más nota y va bajando ¿no? va bajando y yo siempre paraba atrás de la mitad para atrás decía ay no ¿qué voy a hacer con mi vida? voy a tener que cambiarme de carrera o tal vez jalar y la verdad los talleres de arquitectura por su número de créditos son muy caros si uno los estudia en verano y si en ese momento uno no tiene dinero tienes que llevar al otro ciclo pero luego ya dije no Ferela tienes que esforzarte así viajales tienes que esforzarte y empecé a preguntar a criticar a criticar a criticar a preguntar al profesor a estar ahí 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 preguntando preguntando y es donde entendí que eso sí es un gran tip porque muchos no lo saben no se dan cuenta ya después de varios ciclos que la arquitectura dentro de la arquitectura todo tiene que tener un porqué si voy a poner una escalera acá ¿por qué la vas a poner ahí? si vas a abrir una puerta en una esquina ¿por qué vas a abrir la puerta ahí? discutir con tu mente y cuestionarte siempre por qué estás haciendo las cosas todo tiene que tener una finalidad dentro de la arquitectura uno a veces cuando ve una gran casa viviendo una gran obra dice wow pero luego entiendes el razonamiento del arquitecto de tal vez por qué en la entrada al frente te puso un árbol tal vez en una esquina te puso una cascada una pileta y diferentes sensaciones que uno puede tener pero todo tiene que tener un porqué y eso es fundamental y ahora terminando con esta última pregunta ¿qué herramienta o aplicación tú sugieres para que los chicos vayan desde ahorita practicando y familiarizándose con eso? ya bueno en los primeros ciclos la verdad en el primer ciclo no van a necesitar mucho es dibujo técnico cosas muy básicas pero ya a partir del segundo ciclo si ya quieren ir aprendiendo porque ahora la tecnología y la habilidad de los chicos también es increíble porque cada vez los chicos aprenden más rápido más rápido de estas nuevas herramientas y yo les aconsejo que AutoCAD o SketchUp que es un poco son programas de arquitectura SketchUp más que todo es un programa muy interactivo y muy fácil de aprender es como un videojuego la verdad donde uno va como que modelando diferentes cosas pero uno de los dos sí o sí aprenderlo ¿no? porque son no son complicados ahora en día con tanto videojuego que hay creo que no es complicado creo que los chicos ya salen como preparados para entender el mundo digital y eso eso se tiene que aprovechar así es listo chicos igual si es que ustedes quieren saber los cursos que llevan esta carrera en plan de estudios en descubre.po.edu.pe ahí está súper detallado cada curso cada ciclo que ustedes este van a poder visualizar y saber qué van a llevar en cada uno de ellos ¿ok? ahora sí muchísimas gracias por la participación por su participación el día de hoy recuerden chicos que el día de mañana continuamos con 10 carreras más comenzamos a las 3 de la tarde con ingeniería computación y sistemas y la carrera de obstetricia a las 4 con la carrera de ingeniería civil y educación inicial a las 5 con la carrera de ciencias de comunicación y medicina veterinaria y zootecnia a las 6 con la carrera de derecho y la carrera de ingeniería agrónoma y a las 7 terminamos esta gran feria con la carrera de enfermería y la carrera de ingeniería industrial así que chicos muchísimas gracias por participar el día de hoy nos esperamos el día de mañana gracias hasta luego a todos gracias